La verdad que, bueno, ya lo dijo recién Mario, de verdad es muy jovencita, al amigo Flavio del Banco Macro, gracias por acompañarnos y ser el sustento de esto. Agradecerles a todos por ser parte de este desafío que en un momento nos pusimos a estudiar el mercado y queríamos saber qué es lo que podíamos hacer dentro de la industria minera y esto nos dio a nosotros la posibilidad de ver un rubro, no comparándolo con una empresa muy grande que gerencia proyectos a nivel internacional, pero sí lo queríamos hacer a nivel de exploración, en la cual creíamos que había una posibilidad de desarrollo, tanto como de desarrollo en el sector como empresariado, sino también como empresaria de desarrollo de proveedores locales para esta industria. En esto siempre es bueno agradecer. Yo, para arrancar esto, eso un poco le comentaba al señor gobernador, al señor vicegobernador, que nosotros hemos arrancado con un préstamo de Capresca. Capresca nos ha prestado un dinero para poder arrancar y con eso hemos podido también empezar a capitalizarnos con algunos equipos. Ahora estamos trabajando en cuatro o cinco proyectos que realmente de calidad internacional muy importantes, el cual nos ha hecho una proyección desde los dos años que estamos a hoy, de casi en compras y servicios casi unos mil millones de pesos, eso todo en Catamarca, puramente en Catamarca, de los cuales casi un 52% está en Antofagasta La Sierra y casi un 25% de eso, un 27, un 28% está en la localidad de Antofagasta. La verdad que estamos muy contentos de trabajar con las comunidades, de generar un desarrollo. Hoy tenemos un equipo de trabajo de casi 50 personas, que son los que trabajan en el interior, como jefe de campamento, choferes, servicio de catering, todo lo que tiene que ver con el transporte. Y sobre todo agradecer a ustedes que están acá, que son parte del desarrollo local, que siempre, con todos estos altibajos que tenemos, y más en la economía que estuvimos viviendo y que vamos a vivir seguramente es el futuro, que nos han ayudado, nos han apoyado y nos hemos sentido realmente muy acompañados, sobre todo con el banco, que también nos ayudó mucho, y a cada uno de ustedes por confiar y creer en nosotros para poder darnos una mano.